¿Qué es lo que percibimos desde el Cabildo, tanto desde el Cabildo como desde los diferentes colectivos que se acercan a nosotros a Fuerteventura es que la gente está cada vez más concienciada y cada vez más preocupada por lo que puede pasar si esas prospecciones, si esas plantas petrolíferas se ponen enfrente de Lanzarote y Fuerteventura. El día 24 fue el arranque y fue para nosotros también un termómetro para saber cómo estaba la situación en Fuerteventura. Yo creo que ha calado en toda la población y creo que falta todavía mucha información que nos corresponda a nosotros repartirla entre la población para que sepan, aquellos que tienen dudas todavía, que sepan de qué estamos hablando y la importancia de esta situación. Bueno, sabemos y no porque lo pensemos sino porque tenemos datos de que el hecho de que se puedan dar, de que se hayan dado esos permisos y que se pueda llegar a realizar esas prospecciones va a ser el caos total para Canarias, para Fuerteventura y Lanzarote en particular. Por lo tanto, económicamente no solamente no va a ayudar sino que al revés, lo poco que tenemos, lo poco en el sentido de que estamos pasando una crisis, pero bueno, estamos aguantando como podemos, pues nos lo va a tirar por la borda. Todo el trabajo que se ha venido haciendo, vivimos del turismo, somos islas reservas biosferas, tenemos un sol, un viento, una vida cultural, social increíble y el hecho de que esas plataformas se puedan poner ahí va a repercutir en toda la sociedad, no solamente económicamente, sino en todos los aspectos. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la postura del gobierno de Canarias, nosotros no solamente esperamos que sea segura, que así nos lo han garantizado, que no se moverá esa postura, que es un no rotundo, independientemente de lo que el gobierno pueda sacar en ese posible reparto que pudiera surgir de esas prospecciones, el gobierno ha dicho que no, independientemente de lo que pueda venir para Canarias y los cabildos, en este caso sobre todo Lanzarote y Fuerteventura, aunque el resto también se ha pronunciado, han dicho que no. Nosotros vamos a seguir manteniéndolo y vamos a exigir al gobierno de Canarias sin dudar en algún momento, que nos han garantizado que no, vamos a exigir, por supuesto, rotundidad y llegar hasta el final. Nosotros hemos contratado un equipo jurídico muy bueno para que esto llegue a buen fin, igual que Lanzarote, igual que el gobierno, en fin, estamos todos remando en la misma dirección. Yo lo que sí creo que todas las acciones que se hagan a partir de ahora tienen que ser, primero, coordinadas y conjuntas. ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas quizás mal organizadas o a la prisa y además tienen que ser, creo, de la mano de los colectivos, de los movimientos de no al petróleo, de la mano de ellos y de la mano de las instituciones para que funcione. ¿Por qué? Porque quizás si no se organiza bien podemos dar la imagen contraria a lo que realmente, al sentir real de la población. Quizás la mala convocatoria pues pueda ser una, digamos, puede crear en la sociedad lo contrario a lo que queremos con esas manifestaciones. Entonces, yo creo que las manifestaciones que se hagan siempre y cuando sean de la mano de los colectivos que están liderando este no a las prospecciones son buenas y, bueno, en Gran Canaria podría ser otro punto. Yo creo que en Gran Canaria la gente poquito a poco, o sea, la gente de a pie, el pueblo, digamos, está con el no a las prospecciones. ¿Qué pasa? Que es una isla mucho más amplia, donde hay muchísima más población y donde, lógicamente, quizás no le toque tan de cerca como a nosotros, como a Fuerteventura y Lanzarote. Por eso, pues, a lo mejor no ha llegado todavía de la misma manera que aquí, pero si ya se está, por lo menos así nos lo hacen sentir diferentes colectivos de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, que nos hacen sentir y nos lo comunican que están con nosotros y están en la misma lucha. Es una lucha de Canarias, no de Fuerteventura y Lanzarote.